¡Chichis pa' la banda! Aquí yo aguanto vara para que no estén fregando Oigan, estamos muy contentas porque este es el programa Número 16 Puede ser cualquiera, mira Gracias a Jerry puede ser cualquier programa Cualquier número de programa No vayas a poner este en el 24, cabrón De hecho, el número 12 lo vamos a tener Después de 100 programas Porque solo tenemos dos números 11 ¿Se acuerdan que se repitió el 11? No, pues sí se corrigió En Spotify ahí dice 12 ¿En serio? ¿En Spotify todavía? Será una leyenda Será una leyenda, entonces grabaremos el 12 Dentro de un año, y va a ser muy épico ¿Y con qué huevos nos cobra? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Bueno, según yo, hoy llevamos 16 podcasts Y estamos súper felices, súper contentas Miren, con un placer de estar aquí Hoy por eso me vine de Casasola, otra vez Pero este es She-Hulk Mira, este es She-Hulk Entonces ahora para verme mamada Como no puedo bajar de peso, aquí está el truco Chicas, miren Así como a Hulk no se le rompen los pantalones Exactamente Tampoco se le rompe el bra Pero estamos muy contentos de estar aquí Muchísimas gracias por acompañarnos Por enviarnos comentarios Estoy muy emocionada Por el grupo, tiene mucha actividad Claro que sí Estoy hasta asustada ¿Qué vamos a hacer con tanta gente que nos conoce? No Tengo miedo Hoy no, ya vamos a llegar a 2000 Está chido Ok, bien Está chido Digo, estamos empezando Para ser desconocidas Y para ser unas doñas Para ser unas doñas Doñas nadie Doñas nadie Vamos bien Pero sigan escribiendo Sigan poniendo ahí sus comentarios Sigan poniendo sus memes Sus fotos Burlándose de nosotras Porque pues aquí también estamos de sus pendejas Sí, es cierto Aquí estamos, miren, diciendo nuestras pendejadas Nosotros pagando porque ustedes se diviertan Qué padre Sí Entonces estamos muy felices El corte de Ana Julia y yo Te quedó muy Te veías bien, hija Oye, mira, ahí ya Hasta sentí cosita Mi look de reggaetonero de Tepito Ah, no Dale, pues te ve muy chido Oye, muchas gracias Ya había olvidado esta parte de mi vida en la que O sea, es que yo antes me peinaba así siempre O bueno, un poquito más naco Sí se puede, un poquito más naco Pero no se ve naco Se ve muy propositivo Se ve alternativo Se ve como Como cuando ves un bebé feo Sí, se ve que es muy calientito Ay, se ve que está tierno No, se ve muy padre Yo pensé que te lo habían propuesto ahí en la barbería Sí, por supuesto Por supuesto que fui a la barbería Y le dije, propon lo que tú quieras Y entonces me dijo ¿Qué te parece así? Le dije, haz lo que quieras Y me senté, hizo lo que quiso Y tarán Fue con un hacha, ¿no? Así porque sí se... Claro Con un esmeril No, te ve Me gustó De hecho ya Oye, gracias Ya estaba yo pensando así de Me voy a cortar así el pelo Pero ay Aparte el barbé Pero bastante galán Me hubiera gustado ser heterosexual por un segundo Pero sí está galán Te convirtió en un segundo Y luego ya te regresó Es correcto Doble... Barbershop doble R se llama Para que le caigan No, te regresó la chancla Y luego ya La volví a echar al agua Ámbanos La chancla al agua Oye, fíjate que de los programas pasados Me encanta porque Nos están haciendo como muchas observaciones Y antes de que entremos al tema Me gustaría corregirlas Ok Por ejemplo Tuve... Cometimos muchos errores Con lo de las caricaturas Tú no viste Pues la verdad No me enteré De quién que la cagamos En tu montón ¿Ah, sí? ¿La cagamos en todo? Demonios Por eso no me meto, amigos Así de... No, estos se llamaban así Entonces Lo que yo te iba a proponer Es que más adelante Hagamos un segundo capítulo De caricaturas Para reivindicarnos Y entonces como hicimos con la LGBTT Claro, para reivindicarnos O sea, voy a hacer capítulos dobles De todos los temas Para arreglar lo que la cagamos Porque no era corazón valiente Era... No era corazón alegre Era corazón alegre No No, no era corazón valiente Era corazón alegre Corazón alegre Maldita sea Era corazón valiente No, no, para ti Que era como que la ching Entonces, bueno Entonces ya Luego me pidieron un programa Que... Oye, donde relate mis partos Qué morbosos ¿Qué? ¡No! ¿Por qué pedo? ¿Por qué quieren eso? Y si supieran que Sí me pasaron cosas Muy claras en los tres Ay, Dios mío No, por favor Pero en cuanto Ana Julia Decida embarazarse Haremos ese capítulo Uy, no, miren Porque ¿De qué va a hablar ella? O sea, si yo hablo de eso ¿De qué vas a hablar? Sí, es cierto, ¿ah? Así de no O de, ah, sí, ha de ser padre Y así de... Qué asco Entonces, bueno Ya nos propusieron ahí varios temas Pero el día de hoy Tenemos un tema padre Y eso lo dejo En tus manos en este momento Claro que sí El día de hoy Vamos a hablar de La vacación ¿Ok? De la vacación Yo no he tenido tanta vacación Porque soy pobre Pero, pues, la vacación de pobre También es muy divertida, ¿no? Es como de balneario De... De... En tu bolsa de pan bimbo Metes un montón de sándwiches Y en tu coca De tres litros Pues en vez de coca Llevas agua de jamaica, ¿no? Nosotros somos esa familia Que estás escribiendo Sí, sí Yo también he sido esa familia Todas mis vacaciones de niña Fueron así Ok Fueron así ¿Cuáles fueron? O sea, ¿cuál era tu...? ¿Había algún ritual Que cada año decías? ¿Vamos a hacer esto? Pues en realidad Mi familia no es mucho de vacacionar Pero siempre que se vacacionaba Era algún lugar con agua Es decir, un balneario O un río Y este... Pues sí, así Este... O anafre con carne O sándwiches Ya Y agua de jamaica En coca-cola Pero en todos los lugares Hay agua No, no en todos O sea, podríamos... Bueno, Iztapalapa no Pero... Podríamos haber ido A vacacionar así A pueblitos así de Ay, San Miguel de Allende Guanajuato Pero no Como... Pues a mí me gusta mucho nadar Y a mi hermano también Y es como de A todos los lugares Que se pueda nadar Esta pileta Esta pileta Claro que sí Ay, sí, cállate El tinaco de tu abuela El tinaco de... Claro que sí Cualquier lugar Se pudiera nadar Ahí vamos Pero había un lugar específico Que ya sabían a dónde llegar Cómo, todo Porque... Hay un lugar en Morelos Que está... Que se llama Balneario Ejidal El Bosque Qué bonito Ejidal Es un balneario Es un balneario tal cual Pero que se alimenta O sea, el agua de las albercas Es de un río Entonces no huele a cloro Ni nada Es agua de río Huele a popo Huele a popo Porque se... Pues el río de los remedios No, es cierto No Es el del aeropuerto ¿Cómo se llama? El bordo El bordo Se alimenta de El lago de Texcoco Que ya, pues, ni el lago, ¿no? Entonces... No, no, no Se alimenta de un río Que pasa ahí en Morelos Y tiene como una poza De donde surge el agua Y ya, ahí vamos siempre Así que no es un pozo Pinche feminismo ya Pinche lenguaje inclusivo ya Íbamos al... El pose El pose Pose, pose, pose Y entonces siempre llegaban ahí Y era clásico, ¿no? Siempre llegamos ahí Y pues todo el día era de... Llevamos que comer Y todo el día solearnos Y a nadar ahí con... Junto... Pues como niños pobres Ahí andamos Con playera, short y todo Qué bonito Qué bonito Esos nombres de los... De los balnearios Qué miedo Había uno... O hay uno muy famoso Creo que es en Hidalgo Alguno de ustedes seguramente Lo que se llama... Lo debe de conocer Que se llama Agua Gedionda Agua Gedionda Sí, Agua Gedionda Agua Gedionda No, Gedionda O algo así Edionda, Agua Gedionda Con H O sea, qué miedo, güey Sí Agua Gedionda Pero te valía madre Sí, ya sé Te valía madre Sí lo conozco Agua Gedionda Te tragabas tres litros de orines O sea, pero ibas feliz Es correcto Fíjate que a mí me tocó Ay, no Ay, chavos Yo tengo una... Esto sí lo tengo que contar Porque Ahora lo recuerdo Y digo, de verdad Cuando eres niño Qué feliz eres con lo que sea Con pura pendejada Con pura pendejada Cada año Mis abuelos Este... De parte de mi mamá Eran once tíos Imagínate Once tíos Casados Con hijos A su mecha Y lo de menos Mi mamá era la que menos hijos tenía Que éramos dos Ok Pero todas mis tías eran de a tres De a cuatro y de a seis Ajá, no manchen Era una cosa Entonces cada año Mis abuelos eran muy de la Semana Santa Y este rollo Ok, ok Y entonces... Es donde más se atasca Cualquier lugar Exacto No, pero Ellos lo que hacían era Para el miércoles de ceniza En febrero Ah, ok Había un ritual Al que no podíamos faltar Y para mí era lo máximo En la vida Y yo después dije ¿Qué es ponerse ceniza en la frente? No Ok Y todos nos formábamos Para ir a la iglesia Que nos pusieron Nuestra cruz de ceniza Un polvito negro Te decía No, no, no Lo que hacíamos el ritual De miércoles de ceniza Era que rentaban un camión Un camión Pero de esos viejitos Viejitos Sí, sí, sí Y cada familia llevaba De verdad El huevo cocido La sopa de pasta El arroz El pollo En kermes Llevaban una kermes Neta En canastas Literal Ajá Y nos íbamos a Meca Meca Ah, sí Entonces Todo el paseo era Pero me acuerdo que era Salir desde las 5 de la mañana Ajá ¿No? Y llegábamos ahí a la colonia Ahora sí que viajamos Volábamos Ya te iba a decir Volábamos en ese camión Viajábamos todo Imagínate el camión atascado O sea, no cabíamos Y de puro familiar Y mis tíos eran de los que Ah, verás Pásate una almohadita Y se tiraban en el suelo No Claro Claro, familia Familia No se hagan Qué padre Entonces llegábamos a A Meca Meca Que estaba hasta su A Meca Meca madre Ajá Y subíamos las escaleras Y hasta que llegábamos A una iglesia Que está hasta arriba Que es donde Tomábamos ceniza Ok Y luego ya O sea, viajaban todas esas horas Nada más para subir un monte Con una iglesia Bueno, y además Había tianguis Y este Es muy bonito Ya sabes que tu suéter Que tu bonito suéter Los venados acariciables Sí, el de piel de moped Te decía El piel de moped Ahí de ahí es la piel de moped Típicos de ahí O sea, son animales endémicos De ahí Ok Entonces, bueno Ya que nos bajábamos Y entonces Nos íbamos a un campo Así A un campo A comer A una llanura A una llanura Así donde había Ahí Ahí Donde había vacas Allá al lado de las vacas Y entonces Pero fíjate Qué religioso a mi familia Porque después Nos íbamos a un lugar Que se llamaba Tenango del Aire Que ahora no sé dónde está En qué parte del mapa Tenango del Aire Sí Porque vendían pulque Entonces Todos mis tíos Bueno, mi mamá Mis abuelos Los tíos Los hermanos O sea, los tíos abuelos Porque iban un chingo No les puedo explicar Tres generaciones completas Yendo A Mecameca Ese piche camión Era como el metro Este Pantitlán Pantitlán A las 8 de la mañana Llegábamos ahí a Tenango Y compraban así Pero literal Botes de De pulque Pulque Ok Y curado de algún sabor Y curado No, no, no me acuerdo Yo estaba muy chavita Ya, ya, ya Entonces a nosotros así de Órale, corran en el campo Ahí hay mucho campo ¡Córran! ¡Piérdanse! Si es posible ya no vuelvan Exacto Se ponían un pedo, hija Ah, sí Y ustedes ahí corriendo Nosotros ahí corriendo así Todos batidos así con los mocos Ya porque además hacía frío Me acuerdo que hacía mucho frío Y jugábamos que fútbol Y que nos aventábamos ahí Y entran los adultos empedando Y no, hombre Se ponían unas pedas Lo bueno es que nadie remanejaba de regreso No, pues ya no viviría nadie Se me hace que hasta el chofer se empedaba Es muy probable, es muy probable Era de ándele, ándele, ándele Venga, ándele Tómese una copita ¿Eh? Al fin que qué No, llegábamos Y era Ahora lo digo ¿Cómo nos valía madre, no? Porque regresábamos Claro Arrastrando a nuestros padres De esa pinche pena Y no te recuerda el olor a pulque De hecho no me gusta el pulque Y creo que es por eso Es que, bueno Es que en casa de mis abuelos Es por eso Tengo un trauma con el pulque Es que en casa de mis abuelos Cuando yo era niña Yo soy la primer nieta Hija, sobrina De las dos familias Soy la primera Y entonces En casa de mis abuelos Se hacían fiestas Pues cada ocho días Cada ocho días Había gente empedando en esa casa Igual que en casa de mis abuelos Y qué bonito, ¿no? Se hacía ahí de comer Y se echaban sus chelas Sus chupes y todo Y todo muy rico Yo la verdad No me quejo de nada Todo cool Todo cool Pero Ahora de adulto Que soy un adulto responsable O no Ahora que ya soy un señor Ahora que soy un señor El olor a solera de Bacardí Me recuerda a la casa de mis abuelos Sí Yo lo vuelvo y digo Ah, mi infancia Qué bonito Claro A mí me pasa igual Con el pulque Pero no Yo no O sea, no me la pasé mal Me divirtí muchísimo Claro Pero después como que Con el tiempo empecé a recapacitar Y o sea Qué oso irse a empedar A un campo A un campo Y además ya con la ceniza aquí O sea, me había dado Mi vida Así, ¿no? Y además se llevaba bien pesado Dijeron todo de no comer carne Pero nadie dijo nada De no empedarse Exacto Así yo no O sea, güey La carne se está respetando Pero no manches Pichu pulque tiene más proteína Que la carne Exacto Es como esticar un bistec Sí, no manches No, pero Así Y entonces ya todos mis tíos ahí Todos así Además Yo te digo que éramos Éramos banda Éramos del barrio ¿No? Perdón Ahí tenías a todos ahí Este Corriendo Pedando pedos Y Ándale Cómala pendejo O sea Y con su cruz Aquí No La ceniza Que ya Se había desvanecido Hija Sí, ya con el sudor Ya parecían letras carlatas A madre Aparecían estigmas Oye, las manos Exacto Así no, mal Pero bueno Durante muchos años Era muy divertido Y ahí era clásico Era el tradicional huevo Cocidito Ok Que tu mamá Te lo daba en el camino Ándale pa' que desayunan ahorita Porque les voy a dar a hablar Ya no los vamos a comprar Nada No me gusta el huevo cocido Amigos No hubiera podido viajar Allá no les vamos a comprar nada Porque todo es muy caro Justo es eso Esa es la indicación Vamos a salir de vacaciones Pero no les voy a comprar Nada Ni un chicle Todo lo traemos aquí Para que no tenga yo que gastar En un solo centavo En nada Claro Entonces era torta Dígame Me acuerdo que ahí Tenía tíos que hacían tacos De De Plátano Ah, sí Sí los he probado Son ricos Tacos de plátano Tacos de sopa Los saco en sopa de fideos Ay, qué buenos son amigos Oye, luego me caga porque hacían Mis tías llevaban las ollas de barro Ah Con arroz rojo Qué rico La neta, ese arroz sí no tiene madre Sí, es bien buena Mi abuela lo hacía de Su pichimadre, ¿no? Ok Y mira que mi abuela Era doble Por eso estoy gordita Mi abuela era muy, 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 muy obesa Ok, ok Y tenía un brazo posolero De su Te daba unos putazos De amasar ahí No, déjate de amasar los putazos que nos ponía mi abuela Pero con eso La velocidad con la que volaba la chancla de mi abuela Uf Pero con ese tamaño de ¿Qué, qué? Con esa envergadura ¿Qué, qué, qué? Con ese tamaño de putazo Se aventaba un arroz De no Pero me daba risa porque Le ponían el huevo cocido pero con cáscara No mames Eso es mucho más naco Sí, como de ¿Qué hueva? Ya pelarlo que lo pele Quien se lo vaya a comer Exacto Es así como de Mira pasó la gallina y lo dejó aquí, ¿no? Antes, ¿no? Sí, pero sí eran unos pedos Y además siempre iba eso de las Ya ves que Hay muchos youtuberos o youtubers o Youtuberos Hay muchos delces de la gente del internet La gente de ahí del tutu Que le suben sus videos Youtureros Bueno, muchos youtubers que imitan a las mamás Y que hablan de tías cagadas Bueno, pues yo tenía una tía así solterona Que era enfermera Y que hablaba así porque fumaba un chingo ¿Qué? Y era la más peda de todas ¿Ah, sí? ¿Era más borracha? Pedísima Vamos a bailar Venga Mi mamá tiene O sea, la hermana de mi papá Es mi madrina Entonces Mi mamá se llama ¿La hermana de tu papá? Es mi madrina Es tu tía, no pendejas O sea, si es mi tía No me quieras engañar Pero es comadre mi mamá Es lo que yo quería decir Este Y pues son más o menos de la misma edad O sea Y se llevan muy bien Y son muy pedas las dos Entonces Yo me acuerdo que cuando era chica Este Ellas se hacen llamar las Conmadre Así somos Conmadres Ay, qué pasó conmadre ¿Qué pasó conmadre? Ay, qué comadre En lugar de comadre En lugar de comadre Conmadre, ¿no? Qué padre, digo Qué bonito Qué bonita tradición Y entonces sí De repente Ellas cuentan esta anécdota La verdad es que no me acuerdo Pero dicen que una vez Este Les dijeron Ah, que no se acaban Una botella de tequila Cada una Que sí Y entonces agarraron Sus tacones Los enterraron En el pasto Para ya no salirse De ese lugar Y vámonos Vámonos a la chingada Se acabaron su botella de tequila Hijas de la fregada Vamos Sí Mira, esta Sí, esta enfermera Siguen pedotas Siguen pedotas Esta enfermera En los 15 años De mi hermana Yo hice mi primera comunión Cerraron la calle Allá en la 20 de novembro Es literal No estoy bromeando Y todo era En el patio Donde tenía el taller Mi abuelo mecánico Ahí pusieron las mesas Y todo Y mi papá Llevó tacos de cochinita Ahí sí Soltó toda la lana Porque Se trajo un taquero Con su carrito Muy cañón ¿No? Entonces eran las 12 de la noche Y sirviendo tacos de cochinita Bueno Hasta toda la cuadra Me caen Es más Estaban formales Estaban formados hasta De la 20 de noviembre Hasta el tepito Me cae Ok Sí, llegó un chingo de gente Y no aparecía la enfermera Hija Picho enfermera Ah, no, le decían la doctora ¿Dónde está la doctora? Estaba abajo de la mesa Con un chingo de tacos Y bien pedazos Dijo aquí Para el rato Que me dé hambre Me los voy a guardar Guau Sí, no Esas anécdotas están En ese balneario Que te digo El balneario Ejidal el bosque Claro que sí Ejidal Pero dile así Ejidal el bosque Balneario Ejidal el bosque Ejidal, qué horror No sé ni siquiera Qué significa ejidal, amigos Un ejido como Donde O sea, pero es como de Compramos este pedazo de tierra Y ahora aquí sí usamos un balneario Sí, pero el ejido Es donde Siembra, ¿no? Por eso me da mucha risa Que sea ejidal No sé Bueno, no, miren No sé Bueno, ahí ya Perdón Ahí miren ya Así se llamaba, ¿no? Y entonces tenía cabañitas Y tenía donde acampar Y tenía las albercas Y tenía la poza azul Que era un lugar Hacía agua Y podías nadar Y todo chido, ¿no? Qué padre Entonces estaba cool Estaba medio de pobre Bueno, era bastante de pobre Pero estaba cool, ¿no? De pobre no tiene ni cabañas, hija Bueno Ah Pero es que hubieras visto las cabañas Fíjate O sea, se fue renovando Sin techo Con los años Pero sí, al principio era como de Oigan, amigo Mejor me formo en el pasto, ¿no? Mamá, nos estamos mojando Está lloviendo, pendejos No hay techo Pues así es la naturaleza que tiene Y entonces después Cuando se fue renovando este balneario Le empezaron a Perdón Le empezaron a Le pido perdón al micrófono Disculpa, te lastimé Y ahorita ¿Estás bien? Estás bien Y entonces le empezaron a poner toboganes A las albercas Y entonces hay una Y te perdiste Me perdí el tobogán Ay, ¿cómo está? ¿Dónde está la salida? Déjate caer Y entonces Hay un tobogán Que es Pues obvio está la resbaladilla Pero tiene una recta muy larga Te avientas como con un tapete Enfrente Y te avientas de panza Un metate Tiene ahí un costal Y te lanzan Un costal de cemento Y te avientas así No, tiene como un tapetito Y te avientas así de panza Y entonces El piche Piche Este ¿Cómo se llama? El piche tobogán este Pues fuimos Mi papá Mi hermano y yo Y ahí vamos subiendo el piche El piche está madre Nos empezamos a lanzar Y la recta Que es de pura agua O sea, bueno Es una recta Donde tienes tu propio carril En tu tobogán Y el O sea, está llena de agua Para que te vayas frenando Y al final de esa recta Tiene un tope Y entonces ya nos lanzamos Mi hermano Yo La gente se lanzaba Ay, qué padre otra vez Sí, no sé qué Y mi papá Que ese día Adquirió la fama De ser el más veloz Para los toboganes O sea, mi papá se lanzaba Y salía como pedo De los toboganes Y toda la gente Como de Oh, no mames El señor tobogán Señor tobogán Señor resbaloso No podemos creer Entonces mi papá Se agarra Y se Se avienta del piso Saludos señor tobogán Traíamos un inflable No sé qué era Agarra Se lanzó sin tapete Y se lanzó como resbaladilla O sea, sentado Y entonces Agarra el inflable Que traíamos Se lanza del tobogán Baja de la curva Se sigue por la recta Saca toda el agua De la recta Sigue avanzando Y se sale del Ra resbaladilla gigante O sea, pasó el tope Brincó el tope así Y cayó de centón En el cemento No mames Y toda la gente así Oh, qué putazo Ya no es el señor tobogán Es el señor cemento Y entonces Todos cagados de risa Cagados del cemento Y mi mamá así como de Ah, estoy bien, estoy bien Estoy bien, todo chido Y entonces Mi mamá Se había quedado cuidando las cosas Y en eso ya llegamos ¿No? De que ya se me avienta Mi hermano Y todo Llegamos con mi mamá Y mi mamá ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Me llegó el chisme De que un señor salió volando De un tomo Y nosotros cagados de risa Ah, fue el papá Y no mames Cagadísimo Se volvió súper famoso esa vez También nosotros Una vez fuimos a African Safari Cuando estaban muy chiquitos Nuestros hijos Y una persona Que me caí muy mal Por cierto Pero que fue con nosotros Se aventó del tobogán Con mi sobrina Muy chiquitita Entonces la esposa era Súper enojona Entonces Vamos a grabar ¿No? Llevabas En ese tiempo estaba La videocámara De moda ¿No? Todo el mundo llevaba Sus pinches videocámaras En la mano Entonces Vamos a grabar a los niños ¿No? Y ahí nos ves aventándonos A todos Y este baboso Se avienta con la niña Tenía como dos añitos La niña ¿No? O sea Mi sobrinita Carla Que quiere un montón Y entonces En lugar de abrazarla Medio la agarró Y se puso muy flojito Y entonces agarró Esa capacidad de Es que hay una posición Hay una postura En la que puedes Ir muy rápido Sí Que es creo que poner Las piernas muy rectas Y ponerte muy Muy flojito O sea Y los brazos como Al centro Al centro Ajá Entonces este imbécil Te pone así Y vienen Entonces las chingadas Y están grabando ¡Ay mira! ¡Ahí vienen! Y entonces en cada En cada nivel Ok Van saltando Y la niña empieza A poner cara Y así de Esto ya no está chido Porque se ve que Se van volando Ese video lo tengo Y es épico ¿No? Así de ¡Ay mira! Y vienen a la niña Y a la hora De que llegan Hasta el final Del tobogán Se van junto A la cámara Y nada más Y nada más Y nada más Y la esposa De ¡Eres un pendejo! Ya de De cámara De Digo De video De estos programas De risa De cámara infragante De cámara infragante Exacto No manches Estaba ni Porque además Se ve ¡Wuha! ¡Wuha! Porque además Le viene haciendo así ¡Wuha! ¡Wuha! Y ya cuando llegan Al final Se va Se va Hacia adelante Se va de hocico Y le hace ¡Wuha! 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 Y la niña Toda traumada No, toda mal Te quedó así Toda mal llorando Y nada más Ay no Qué de cosas Pasan en esas vacaciones Es que esas vacaciones Son re divertidas Es que justo Bueno Rápido Te cuento Que en la universidad Rapidísimo Fuimos a una práctica Estábamos en un hotel En medio de la selva Muy bonito Ajá Y un amigo No sabemos por qué Pero se le hizo fácil Echarse un clavado Ajá Ajá Y la alberca No estaba honda Oh no mames Qué putazo Sí nada más Se oyó como se raspó Así de ¡Aaah! Se ve que Todos oímos como Sí, sí Oímos como simbró la alberca Y así se levanta Y Ah chavos Está bien chida la alberca Estoy bien Estoy bien No Ni siquiera dijo Estoy bien Dijo no Yo creo que no se dieron cuenta Quiso disimular Y sabes que al idiota de Freddy El radio le pasó lo mismo ¿Ah sí? En Costa Rica No mames Estábamos el chaparro y yo Y también Ay me vamos Estábamos en una alberca Y ya me voy a aventar Así bien valiente Y le vamos a decir No aquí está Y mo Ven Se echó Por eso es pelón Freddy Mira No Se salió de la alberca Todo pelón Salud Freddy Todo mal güey Todo mal Todo desorientado ¿Qué pedo amigos? En cinco minutos Estaba dormido en la cama Y tú sabes No lo dejen dormir ¿Qué tal que lo van derrando? No valió madre el chaparro Bajó su pierna Entonces con la pierna colgada Y se le hinchó la pierna Todo mal Parecía como una cosa rara Su pinche madre Pero además todo serio Así de No güey No pasó No Yo ni sentí Y todo el pinche viaje Ni me dolió Ni me dolió Todo el pinche viaje Pues fue el chaparro Y yo así de No mames Ah no Estuvo bien divertido Pero que No mames Oye Y no te arde No mames No no Qué cosa tan divertida Pero bueno Oye ¿Cuál es el peor lugar al que has ido? El peor lugar al que he ido Híjole No sé Pero Me acuerdo que Mis papás tenían un local Entre Acapan Morelos Y entonces a veces Pues después de mucho insistir Mi mamá decía como Le decía a mi papá Como de Pues ya llévatelos a un balneario O algo así O sea para que se entretengan Y no estén aquí a solemos Y entonces había un balneario Que se llamaba La Onda Pero La Onda Era un pinche alberca Del tamaño de mi estancia Así súper chiquita Que aparte en la entrada Cobraban como 25 varos Así nada Y el agua ya era verde De esa La moza De que Te metes Y se siente baboso Pero cuando eres niño Te vale pila Claro Cuando eres niño Estás nadando Ese Ese era un mal lugar O sea era un terrible lugar Nos la pasábamos muy bien Pero sí Estaba Chacalón Y aparte A mí me gusta mucho Porque cuando vamos a nadar Mi papá Mi hermano y yo Nos la pasamos criticando gente Porque somos señoras Los tres juntos somos señoras Y entonces yo creo que una vez Fuimos a La Onda Y tenía una resbaladilla No era un tobogán Era una resbaladilla chiquita Y se lanza un gordo Pero un gordo Gordo Desde Desde arriba de la resbaladilla ¿Por qué me volteaste a ver? No, no, no De ninguna manera Calla en el agua Y mi papá Mi hermano y yo Nos salimos así O sea justo cuando El traigo Y toda la gente Así de Si pasa eso Pero era Era un mal lugar La verdad Si pasa eso Si pasa eso Está muy cañón Obviamente decimos de mamada Pero estuvo cagón A mí me tocó en Acapulco El Sisi En Sumero ¿Apulgeo? Sí Cuando regresé No, así que recién inaugurado Y en mera Semana Santa No, yo no estoy llegando Porque estaba pensando Yo también una vez fui al Se llamaba Pau Que era el que está en Guastepec Ajá Que ahora es Six Flags Igual en Semana Santa Pero no de esas imágenes De que ya no se puede meter la gente De que vas unos contra otros Ese antes era El Tepetongo, ¿no? No, Tepetongo no está ahí Ah El que está en Guastepec No sé cómo se llamaba Sí, tenía otro nombre No, es para empleados de Lynx Ah, ok Y después se convirtió en Pau Que era Parque Acuático Guastepec Ah Y después se convirtió en el Six Flags Entonces sí, lo estoy confundiendo muy gacho Sí Así te decía Pero ahí había mar, ¿no? Pero en Guastepec hay mar, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Pero ahí había una bahía, ¿no? Sí, exacto ¿Y las vacaciones que más te gustaron? Ay, no sé Hay varias Me acuerdo que yo trabajaba en una agencia Donde era una agencia muy chiquita Era familiar Entonces habíamos como 15 personas trabajando ahí Y entonces si llegábamos a la meta Nos llevaban a todos de vacaciones Así hotelon inclusive en Cancún Y así Nos pagaban todos cinco días Y entonces pues se estaba cagado Porque eran tus compañeras de trabajo Pero pues ahí empedando Y estaba chido Me ponía bueno Qué chido No, a nosotros mi papá En Semana Santa Sí llegó una temporada En que nos llevaba a Acapulco Ok Así de Para compensar todas sus ausencias Pero Era muy desorganizado mi papá O sea Era de vámonos ese día Y llegabas a buscar hotel No No manches No puedo con el estrés No manches No tenerlo planeado Y entonces mi mamá Mi madre santa Ese día además En específico habló de esas vacaciones Porque fue cuando se inauguró el Sisi Ok De Acapulco Y este Pues vámonos El camión Tomábamos el camión de las doce de la noche Ajá Y que hacía ocho horas Porque no estaba la autopista del sol Claro Tardabas ocho horas O sea, llegamos a las ocho de la mañana Acapulco Ok Entonces ese día No, que sí, que vámonos Y mi mamá Se había roto una ventana Ok De la casa Ajá Estuve muy frikis Porque Mi mamá hizo cosas raras Ok Se rompió esa ventana Y mi mamá dijo Ay, vámonos Le puso periódico a la No creo que nadie quiera entrar Ay, mira Sí, no creo que llegue a pasar nada Dice Voy a subir esto La azotearan como las once de la noche Ok, ok Diez de la noche Y nos teníamos que ir ya a la central de Tasqueña Baja mi mamá con una cortada en el brazo, señores Bueno, del hombro hasta acá Pero una cortadera así de Así te desmayabas y le sangraba Y mi papá así de ¿Qué pasó, Josefina? No, y mi mamá Ponte un curita que nos tenemos que ir a Acapulco ¿Sí? No Sí, así de Vamos a perder el camión Y mi mamá Ahorita lo arreglo Se puso masking Se puso un periódico Se envolvió periódico No Y se llevó periódicos en la mano Para irse envolviendo todo el camino Para que no iban su faquina Fuera goteando de sangre Hazme el ponteo Güey No, me acuerdo que mi hermano y yo así de ¿Qué miedo? Mamá Así de Y ya tu mamá perdiendo fuerza Así Eso bien Eso bien Vámonos a Acapulco Régame una coca con eso Y a tu mamá ya toda desangrada Horrible, horrible No, yo me acuerdo cómo se ponía el periódico Y se le quedaba pegado Pues al final se el brazo Nos estás llenando aquí todo de De sangre Luego, ¿quién va a trapear? Pues tú Y no tienes brazo para trapear Tú chíñale Así de pedo No, mi mamá lo quiso hacer como Como que no quiso hacer menos el problema Joder, no, ahí es una cortadita súper leve Ella era ya nos vamos a Acapulco ¿Y luego qué pasó? Pues me acuerdo que llegamos y al otro día sí la llevaron A su hospital Porque ya no reaccionaba No, pero sí ya la llevaron Y afortunadamente ya no la cosieron Era de cosida Pero ya como La verdad es que con el periódico sí como que le ¿Ah, sí? Sí, como que sí le pegó Porque quedó ahí apretadito El pedo es que le quedó Le quedó una noticia ahí Le quedó una noticia Entonces sí, ya le quedó ahí como tatuaje Mira, aquí me tatué Hoy mataron a Colosio Muere, candidata a presidente Tijuana Lomas taurinas Ahí mira, ahí justo en la herida dice lomas taurinas No, decía la clásica de Recopla, ¿cómo era? No sé Del tatuaje que se ponen en el pilín Ah, canejo, no sé ¿No te sabes ese chiste? No, no sé mucho de pilines ¿Qué dice que se ponen un tatuaje en el pilín? Ajá ¿Y qué dice tú? Dice recopla Y dice, no léelo bien Y ya caca Recuerdo de Constantinopla Ah, está cagada Ya acordé de unas vacaciones Ay, me duele todo Fuimos, eh Carmen Unos amigos Nuestros Y yo A acampar A un lugar que se llama Las Estacas Soy muy fan de Las Estacas Ayer, ¿no? Patrocínanos Las Estacas Oye, sí Vas muy seguido y nada Soy muy fan de Las Estacas Es un lugar fresa Para acampar La verdad es que está caro Pero me gusta el río Ajá, fresa y tú haciendo tu ballena ahí Sí, no O sea, súper fresa ¿Cómo hacen las ballenas? ¿Qué? O sea, porque no es nada barato acampar ahí O sea, son como 700 baros por acampar ahí Y tú dices, güey, pero es un pedazo de pasto, güey ¿De qué hablas? 700 pesos Pero bueno, tiene muchas amenidades Y tiene ahí restaurante Y tiene La verdad es que lo más me gusta No, y el lugar es precioso Es el río, justo Que como la gente no sabe nadar Pues no está atascando el río Entonces, si tú sabes nadar Pues, es que a mí me encanta el agua fría Prefiero Entonces, bueno, o sea Fuimos Y fuimos un fin de año Entonces fuimos 31 y primero Llegamos Pero llegamos en la noche Llegamos como 10 de la noche Y entonces nos dijeron No, pues ya no puede pasar No sé qué Total que ahí Carmen nos dio sus poderes de señora Y de hablar fuerte Para que nos dejaran pasar Nos dejaron pasar Y entonces estábamos a ciegas En la noche A mí no me vas a decir Instalando nuestras casas de campaña Y habíamos Como era fin de año Al otro día era fin de año Compramos un montón de cosas Pues para hacer de cenar En el campamento Así como de Este, lomo de cerdo ya cocido Y pan Y compramos Y aparte para botanear En el resto de los días Compramos paquetaxo Y compramos De la azul Así te decía De la azul Porque es el mejor La verdad De queso Es el más chido Compramos un chingo de comida Entonces pues ya no Agarramos ahí Nos instalamos Encontramos una mesa Nos toqueteamos Nos toqueteamos ahí en la oscuridad Es que Veanla en YouTube Para que vean Como estoy ahí Moviendo las manos Mueves mucho tus deditos Ya sé En tu flujito Es un entrenamiento Mira Es un entrenamiento diario Y entonces ya Montamos todo Agarramos una mesa De ahí Porque puedes agarrar una mesa Y dejamos toda la comida Sobre la mesa Listo Nos fuimos a dormir Y ya no Y yo me paro en la madrugada Ya silencio absoluto Dos de la madrugada Me paro Y voy al baño Y de repente De regreso del baño Escucho así como Como a Como a cuando Hace una papa Una bolsa de papas Así el papel La envoltura Digo Que pedo Que suena Porque está comiendo Carmen Y entonces Al hombro Echo la luz Hacia donde está la mesa Con la comida Un chingo de mapaches Así Mapaches Y le digo Que pedo Y los mapaches Corrieron así De no mames Nos descubrieron Me acordé El chiste de Sofía De no veas a la luz Así tal cual Encantilamos un mapache No veas a la luz Y me la luz La luz La vi Y ya así Les perte a los demás Como de no mames Amigos Que pedo Nos acaban de robar Obviamente Eran unos putos mapaches Y ya se habían comido Guay vamos a armarnos Vamos a levantarnos en armas Porque esto no se vale Y ya se habían comido Ya se habían comido Este Todo el pan El paquetazo Se habían robado bombones Se habían robado Un chingo de cosas Y el que se tragó Los bombones Todo bien Y el picho azucarado Así Como si se hubiera metido En la tocha No Y ya después Los vigilantes De ahí nos dijeron Ah es que si en la noche Vienen a la basura A ver que encuentran Y así Pues si dejan la comida Sobro la abren Y se la comen Pero pichos apaches Todos gordos De ahí Están muy bonitos Nosotros fuimos Si no fueran hermosos Los hubieran matado La verdad Nosotros fuimos A un restaurante Con Gloria Rodríguez Y Mónica En Puerto Vallarta Es muy famoso Es una taquería Que se llama Los mapaches Que gente de allá Si nos están viendo ¿De dónde? En Puerto Vallarta En Puerto Vallarta Cuentan sus historias Porque fuimos Y yo Ya sabes Animales ¿Yo dónde? Claro Y no mira Los mapaches Los mapaches Los mapaches No manches No te dejan comer Hija Te quitan tus tacos No pero Se sientan ahí contigo Y te están viendo Y empiezan con la manita Y te jalan tus tacos Sí aparte Si no fueran hermosos O sea Claro No los tendrían ahí Conviviendo con la gente Ay qué bonitos Pero a ver que te hagas Una rata Una rata Sí Ay que te esté pidiendo comida Y tú Ay la rata Claro Pero no Los mapaches son hermosísimos De hecho ahora que fuiste Dejaron sus huellitas Otra vez ¿no? Sí dejaron Es que van a ver Pero lo estabas inventando No 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 Sí y ya Yo ya guardo mi comida Así No la van a poder ver Esto está bajo llave Muchachos No van a poder entrar Por su comida Pues llávales comida especial Te decía Sí lo voy a hacer La próxima vez Sí Los voy a tratar de grabar Sí pero es muy Es muy cagado Esas vacaciones Te digo que nosotros Llegamos a Acapulco Y a buscar hotel Caminando Hija No ¿Qué mamá? Ay mi papá Mi mamá sangrando Mi mamá sangrando Mi papá No Hazme el pavor Y bueno Afortunadamente Encontramos un hotel Donde llegamos ya muchos años O sea Durante muchos años Porque nos hicimos muy amigas De la dueña Y yo me ligué Al hijo del dueño Ok Todos usaron sus habilidades Para conseguir una habitación No claro Digo yo a mis siete años Ya mira No afortunadamente Fue un hotel muy bonito Ok Pero hijo Era mi papá Era clásico así de ¿A dónde vamos? Ok Va a Caleta y Caletilla O sea los así Haz de cuenta que mi papá Dice aquí ¿Cuál es el lugar más pinche? Donde hay más gente A ese vamos Y más miados Te lo juro Ahí íbamos a Caleta y Caletilla Y bueno yo era feliz O sea ¿Cómo te valía? Ay se me cayó un arete ¿Qué es? Es que Para ti es muy eufórica Exacto Pero Yo conocí a Acapulco muy grande Yo lo conocí como a los 25 años Ay a grande No manches Era una Este Una muy mala chilanga Los chilangos todos conocen a Acapulco Y yo no lo conocía Y pues ya me fui de peda Con unos amigos Y ya En realidad no pasó nada increíble De peda Sí de peda No bueno Pero las familiares son las más chidas Yo me acuerdo mucho de las familiares Y hacíamos cosas muy O sea Muy Tradicionales Pues de gente pobre ¿Verdad? No éramos pobres De colonia popular De colonia popular Sí Ah sí No No Es que el barrio Tú puedes abandonar el barrio Pero el barrio no te abandona Sí No Mi mamá era de Ándale Ya Aquí hay tacos De hace tres días Ándale Te va a quitar el hambre Ay Jeky Sí No O sea Ni que fuera caca Cómetelo ya Tu mamá está duro Oye pero fíjate que me estaba Estaba recordando cuáles fueron las peores vacaciones Ajá Creo que mis hijos no se acuerdan Pero Ok Pues este La vez que se estaba ahogando uno de tus hijos Yo creo que sí se acuerda No No porque ahí estuvimos O sea Salvo ese día La pasamos muy bien Salvo ese día Que tengo una anécdota que no les conté de esa vez Que también estuvo ridícula Ay Dios mío no por favor Se los cuento de una vez Pues se me va a olvidar Ok ok Estábamos ahí en un lugar que se llama Shankanap Ok Que sí te conté que nos metimos a bucear y que Carlos estaba Sí había ahí este pececitos, corales No y que Carlos no aguantaba así Que le dijeron Señor tiene que respirar despacio el tanque le dura una hora Si usted nos dieron como el entrenamiento para meternos a bucear Ok Y pues nunca habíamos buceado y era de ah que padre ¿no? Ajá Y entonces le dicen Nos dicen a los dos Tienen que respirar despacio para que distribuyas el oxígeno Y te dure la hora que vas a bucear Ok ¿No? Entonces tienes que respirar muy despacito Y Carlos No pero espérate Nos dan todas las señales La señal principal, la más importante es Si sienten peligro, si sienten que ya todo está muy mal Es como cortale chavo, así Sí, sí, sí Es en el cuello, señalas en el cuello y mones la mano ¿No? Y era hasta ya ¿no? Ya, ya no puedo más Ok Nos metemos Ajá Diez minutos después Carlos empieza Hace la señal Hace la señal y yo Estoy empezando wey Está todo chido Y empieza con una desesperación Y ahí vamos de regreso ¿Qué pasó? Buceamos quince minutos Entonces ya regresamos Nos salimos Y sale Carlos O sea, primero entró así muy chingón ¿No? Así entró Bueno, hasta se sentía mamado y todo No, hija Salió en tercera edad Así de Sí, hasta se le iba para atrás así todo el ¿Pero por qué? Con el tanque Se chingó el tanque de oxígeno en quince minutos Le empezó a entrar desesperación Y entonces de repente llegamos y mi hermana ¡Los niños! Se quedaron ahí ¿Qué pasó con los niños? Los niños en Chancanap No es playa Es como un Es como arrecife Es mar abierto Y ese arrecife Y te dan Para bucear Te dan chalequitos Ok Es como este Xcaret Ya, ya, ya Entonces le dan los chalequitos Y a mis babosos Para que vean que también son bien babosos Los dos Se aventaron al agua Y dijeron Vamos a seguir a nuestros papás No mames Por arriba Híjos de la chingada Y mi hermana Pues no ¡Ya se fueron! Pues los empezó a jalar la marea Claro, ya no podían regresar Afortunadamente llegaban los Tuvieron quitó los rescatistas Mil y un maneras En que Pati perdía a sus hijos Pero no, ahora yo no fui Yo se los encargué a mi hermana No se te puede encargar nada Nada chinga No puedes hacer nada bien No me los dieras a mí Pues ya tienes a la otra Ya, quédate con eso No, así de No me los dieras a mí Porque yo si los cuido bien Cortea Ahogándose en la plaza No, pues dicen que fue un relajo Esos 15 minutos Tuvieron que ir por mis criaturitos Claro Y traerlos Y ahí van llorando No podíamos regresar Entonces dijimos Ya, vámonos de aquí Ya, adiós el agua Vámonos Vámonos Ah, mira los delfines Que estaban ahí haciendo show Ah, mira una tienda Vamos a entrar a la tienda Entonces Carlos traía Una pañalera De Mariana La pañalera de Mariana Y entramos Y de repente Estamos todos viendo Y se oye un chingadazo Como de Como si hubieran roto vasos De cristal Así de Y lo primero que pensamos Entonces Fue Carlos ¿No? Ya, ya rompió Ya, sí Y volteó Y efectivamente unos delfines De cristal cortado Así Ay, no mami Y entonces mis hijos Bien, bien solidarios Dijeron Ay, nosotros no venimos Con este señor Literal así lo dijeron Y se salieron los dos Y yo sentí lo mismo Y agarré a Mariana Y dije Bueno, con permiso Eh, gracias Y Carlos No, amigos Vuelvan No Se quedó Enojadísimo Porque los tuvo que pagar Nos salieron Pues claro Salieron cari Nosotros afuera esperando A ver a qué hora llegaba La policía por él Y sale todo Ay Me dejaron solo Y va y les dice a los niños No es posible Que me dejan ahí solo No manches, güey Tenían seis Y nueve años ¿Qué iban a hacer? O sea, dar lástima Sí, ahorita Ahorita la empagaba El cristal cortado Señora, llegamos caminando A este lugar Desde la Ciudad de México No tenemos dinero Por favor Así No, pero así de que ¿Qué quería que Rodrigo Se arreglara con él? Sí, o sea Con el que Dirigía la tienda Así de ¿De cómo va a ser o qué? Exacto ¿No podría haber así Como una disculpa? ¿O no nos podría brindar la atención? ¿Para qué deje salir a mi papá? ¿No? Así Y entonces Otra, no todo el pinche viaje Se fue en cabrona Sigo Carlos Porque me dejaron ahí solo Y no sé ¿Qué? ¿Qué clase de familia tengo? Si no puedo confiar en ustedes Sí Y bueno, el chiste es que pues Se acabó casi el dinero De la vacación, mana Dame, es que mal pedo Ay, no, ese viaje sí fue una aventura Fue una aventura Llevábamos a mi papá con Alzheimer Ajá Estaba muy malito mi papá Y se nos escapó No, bueno No, no es una locura Ese viaje pues Hicimos 30 días en Cozumel Imagínate 30 días 30 días Y mi papá se perdió Nos mordió De hecho, nada más íbamos 3 días Pero se perdió los otros 25 días No, pues es que mi familia vive allá Entonces dijimos Ah, todo el mes Y traía a mi abuelo Para que pues ya estaba muy grande Mi papá Y dijimos Pues ya para que pues prácticamente Quién sabe si lo vamos a volver a ver ¿No? Ok, ok Entonces no Se encueraba Se desnudaba Se metía al baño Se metía a los baños Y decía Es que me quiero bañar Es que ya tengo chingo de calor Me voy a bañar Exacto Y luego ya Carlos un día Ya te lo voy a bañar aquí Y ya Carlos un día Con una mordida Aquí en la playera No mames Yo que toda rasgada Yo que te pasó Me mordió tu papá No ¿Por qué? Porque No pese suegra Pese suegra No, no, no No sea así Lo quiso meter a bañar Y no se quiso bañar No, qué lache Que ahorita no me quiero bañar Exacto No mames No, eso sí fue una aventura Porque llevábamos a los tres chiquitos Este Y a mi papá Sí, claro No, pues Ya después llegó mi hermana Y hacernos el quite Pero No sirvió de nada No sirve de pinche nada Muchachos Pero no tienes alguna vacación Que tengas una historia Así que digas Y fue el que así es terrible Ay, es que no me acuerdo Soy bien mala para pensar Historias Soy bien mala Es más, no pienso Es más, como no tengo vacaciones Estoy segura Que con Carmen Hemos vivido algo terrible Pero no me acuerdo Ya sé Ay, no sé Ni siquiera me acuerdo A dónde hemos ido Ay, chavos Ven y lo dicen Carmen me va a regañar Pues no tiene Le hace falta vivir a esta chava Es que seguro sí tengo Pero Ya lo olvidamos Oye, ¿y con tus compañeros De tu escuela No salieron a alguna excursión O algo? No, más bien con mis compañeros No Pero una vez me fui de mochilazo A Chiapas Y entonces era la primera vez Que me iba de viaje Así, pues de mochilazo Y entonces dije Ah, pues como no Una mochila como de gimnasio Que nada más tiene un tirante O sea, bueno Que se la cuelga de lado Y entonces pues no mames O sea, cuando tienes que subir cerros Y caminar durante horas Bajo el sol Esa mochila no está chida Fuimos a muchos lugares Pero sí la sufrimos bastantito O sea, sí De que lluvia Dormir en la selva Con lluvia Se inundaba la casa Una vez La primera vez Que me fui de acampamento Fue como a los 17 Con unos amigos Que son bien ñoños Por cierto Y entonces Estamos bien pendejos Porque nosotros No, que vamos a ir a acampar A Veracruz Y nos va a ir súper chingón Y tal Y entonces llegamos A acampar En la noche Pero como no quisimos Quedarnos en la playa Porque nos daba miedo Que nos asaltaran Porque chilangos Y crees que todo el mundo Te va a asaltar ¿Por qué no acampamos En un balneario? O sea, que no era acampar O sea, según íbamos A vivir la aventura Y por una pinche pendejada Entonces acampamos ahí En el balneario Y esa primera noche Llovió monzónicamente O sea, llovió bíblicamente Llovió muchísimo Pero yo no me enteré Yo una vez que me duermo Me duermo para siempre Y a la chingada Qué rica Entonces yo me dormí Y al otro día Despierto Así me asomo Por la casa de campaña Una casa tirada Por allá todo volado La ropa tirada Llena de lodo Mis amigos así Exprimiendo sus cosas Y yo así ¿Qué pasó, amigo? Se inundó Y dice ¡Temiaste! Llovió un chingo Se inundó Se voló la casa De no sé quién Y tú dormida Pasó Pasó Un huracán Un huracán Un norte Así Y tú dormida Y yo como de Ay, chale, perdón, amigos Ya, yo no sabía Ya, eso es La verdad es que no No tuvimos O sea, que no sirves Ni para ser guardias Ni nada No, no, no Uy, ya valió madre Y no, no pasó Es que te iba a decir Hace rato que Siempre Chao, seguramente Ustedes ahora que escuchen Este podcast van a decir Ay, si las perras vacaciones Fueron cuando estás niño Cuando los papás No sabemos que no tienen Ni te llevan a lugares Bien culeros Pero pues porque no tienen O porque son muy codos Claro, claro Pero yo lo entendí Hasta que tuve a mis hijos Nuestras primeras vacaciones Pues eran pobretonas Eran pobras Pobras, pobras Entonces un día me dice Carlos Oye, pues fíjate que una amiga Tengo una amiga En Jalapa, Veracruz Y nos está invitando A pasar unos días Yo iba embarazada De Mariana Ok Y entonces yo toda mi vida De infancia Viajé en tren Porque gente Les aviso Aquí en México Hace muchísimos años Se viajaba en tren Y se viajaba chidísimo De hecho yo sí viajé en tren Sí, lo que sí Yo era muy niña Y sí viajé en tren Hijo, era bellísimo O sea, suerte un tren Era una cosa muy chida Porque además Te rentabas tu cuartito Tu camarote Tu camarote Era camarote Y había otra Que se llamaba Sí, porque era como por clases ¿No? O sea, si pagabas lo menos Te ibas en un camión Ahí de microbus Exacto O sea, en un asiento De microbus Todo duro, ¿no? De tablas Sí, de tablas Entonces Le dije a Carlos Oye ¿Y no hay tren? Porque quiero que mis hijos Vivan la experiencia, ¿no? Y Carlos No, pues no sé Nos íbamos a ir en camión Vámonos en tren Sí, a Jalapa Se había tren, ¿no? Sí, pero ya estaban Ya habían quitado Todos los servicios de primera Entonces llegamos Y el tren a Jalapa Sí, ¿cómo no? Claro, aquí sobre el carbón Claro, sí, tenemos Un carro que va lleno De puro carbón Es más, tome su carbón Sí No, pues dénos No, pues llevamos Eran mis dos hijos No, pues cuatro boletos Sí Le digo a Carlos Qué raro que no nos hayan ofrecido El camarote Camarín Era camarín El camarote es de los barcos Entonces, este Era el camarín Bueno, pues qué raro Llegamos Puro servicio de segunda No había dónde sentarse, hija Y de repente ¿Cuántas horas son a Jalapa? Ocho ¿Iban parados? Íbamos parados No mames Íbamos parados Y con la gente, pues Gente muy humilde Con sus cajas de huevo Ajá No, era una cosa Sí, claro Y entonces Ocho horas Sí, güey Además iba parando En todos los pueblitos Teotihuacan Pan, 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 pan Claro Sí, sí, sí Se paraba un chingo Y de repente Se subía la gente A venderte comida Ajá Así literal Te vendían piernas Y muslos de pollo Así los agarrabas Con las manos Era lo que Así De a cinco baros, hija No Te lo juro por Dios Guau Y mis hijos Hasta hace unos años Decían Qué padre viaje en tren, mamá Entonces Sí, estuvo padre La vez que me fui a Chiapas De regreso Chisdú Aparte agarramos unos camiones Que nos llevaban a Chiapas Y nos regresaban Pero son camioles Pues que no salen De ninguna terminal Llegan como a Tepito O a la Merced O bueno, en fin Son camiones que compran Y que ellos los rentan Por aparte Pero no No llegas a ninguna terminal Y entonces Pues de regreso Ya veníamos con un chingo De guatemaltecos Ahí subidos Parados O sea O sea Nosotros íbamos sentados Pero todos los guatemaltecos Les dijeron Oigan Si quieren irse en este camión Parados O sea Se van a ir parados Pero no mamen De Chiapas a la Ciudad de México Son más de doce horas No manches Entonces se fueron parados Obviamente les dieron Unas cubetas ahí Qué estrés, ¿no? Y entonces como que Se sentaban unos Y luego cambiaban Y así Pero no mames Dije güey O sea Entiendo que estos güeyes Pues lo que quieren Es entrar al país Pero no te pases de lanza Sí, pues es que es de Chiapas No manches Bueno oye Pero mi mamá Digo mi mamá Afortunadamente con mi embarazo Perdón Una señora Me dio este El asiento Y me pude sentar Y me senté a Rodrigo En las piernas Porque estaba jugando ella Con unos niños ahí Jugando en el suelo La señora Maldito hacía el momento En el que se subió Esta señora embarazada Voy a tener que ser Una persona cordial Me tuvieron que dar el lugar Me senté a Rodrigo Se durmió Y se orinó Encima de mi hija O sea llegué Mi hada No Pero mira rápido Mi última anécdota Que esta si la tienen que oír Y además Ya vieron que no estoy Interrumpiendo Ana No tiene otra Que contar Mi mamá Viajamos mucho en tren Y mi mamá Era muy distraída Entonces un día Nos mandaron A Tijuana Creo en tren De Tijuana para México Y ya veníamos ¿No? Pues eran dos días De viaje ¿No? Nomás para que veas Pero veníamos muy cómodas Y en Guadalajara Hacía una parada El tren muy larga Para que bajaras Comieras y todo Y mi mamá dijo Ay no No hay que comer Aquí en la terminal Vámonos al mercado Ok Ay nos tienes caminando No sé a qué mercado Se le ocurrió a mi mamá Pero ahí estábamos En China En el mercado Caminando Y no sé qué Pues se le hizo tarde A mi mamá Cuando regresamos Pues ya se había ido el tren No Perdieron el tren Claro Pero con nuestras cosas Y todo adentro Claro Pero ahí les va Era la cosa más cabrona No mames Mis tíos en Tijuana Nos regalaron unos perritos Que mi mamá Le tenía que entregar A varios Entonces todo el camino Veníamos con los perritos Los traíamos de contrabando No Eran unos cachorritos Chiquititos Y bueno Y se fueron en el tren Sí Verga Estoy súper estresada Y recuperaron sus cosas No afortunadamente Creo que la señora De al lado Se dio cuenta Y pues se hizo cargo Entonces mi mamá No pero mi mamá De verdad No perdía la calma Mi mamá era de Ahorita nos vamos en camión Ay X Ahorita Exacto Es más Nos vamos en camión Y vamos a llegar Antes que el tren Y pues sí La bronca es que Agarramos uno de paso Y nos fuimos paradas Hasta que me dio el patatus Hija Como a las tres de la mañana Porque fue toda la noche Desde Guadalajara Como diez horas a México Ahí veníamos paradas Y mi hermana recargaba Así parada Y de repente Yo me empiezo a sentir Yo tengo un Ahí descubrí Que tengo un síndrome Si me metes al metro Con mucha gente O a un camión Con mucha gente Me dan ganas De desmayarme Me dan ganas Sí A mí también me dan ganas A veces de desmayarme ¿No? No me sale O sea sí siento los síntomas De que me voy a desmayar Y me da desesperación Y me empecé a poner muy mal Y tuvieron que parar el camión Para que yo bajara a vomitar No, no, no La peor experiencia Pero mi mamá A ver ya llegamos Mira Antes que el tren Ay qué bueno Que se desmayó Para que se vaya a dormir Y no vaya chingando Y ya sale la señora Con los perritos Ay señora Ya sabía que la se había dejado El tren Qué pena Ya me acordé Una vez fuimos De igual de camping De mochilazo Pero a la Riviera Maya Y entonces fuimos A Calakmul Y fuimos a Mahagual Qué bonito A varios lugares Y entonces Pues también Obviamente fueron un chingo De horas y tal Pero llegamos a Mahagual Y yo no sé si así sea Todo el tiempo en Mahagual Pero es una playa Donde hacía Un chingo de aire Pero no poquito aire Un chingo de aire Montamos nuestras casas de campaña En la playa Porque ya no había lugar En los hostales Montamos nuestras casas de campaña En la playa Y pues mi casa Es de Mi casa de campaña Es de media montaña Es decir aguanta viento Y así Pero la casa De unas amigas No aguantó Se durmieron Y la casa terminó Sobre mis amigas O sea ya destruida Destruida la chingada Ajá Y ella está adentro Así como en un michotito Así adentro Sí ya Se cayó la casa Ya no sirvió para siempre Qué horror Así Sí en esa zona de Mahagual Y de hecho En el mismo Cozumel Vienen este Como unas No sé qué son bro De hecho avientan Hasta mucha arena Sí sí Y se te voltea todo Pues así Hasta la chancla Hasta la chancla En ese viaje Nos pasaron un montón De cosas Llegamos súper pobres Y cuando llegamos A Campeche Que es donde está Caliakmul Una reserva Donde hay pirámides Caliakmul Este Pues Como ya era de noche No encontramos Ningún lugar para acampar Y nos Nos encontramos un hotel Que valía 100 pesos la noche No manches 100 pesos la noche Pues donde dormías Fíjate Y entonces le dijimos Oiga pero este Tiene baño O así Sí sí Tiene baño Y entonces entramos Que era un cuarto Con una cama Que daba Así Sentarse en la cama Ajá Este Y entonces Sí tenía un baño Con una regadera El baño estaba bastante sucio La regadera Nada más era el tubo El tubo Por donde salía agua No Y entonces Era tan horrible Este lugar Que decidimos mejor acampar En el patio de afuera Claro Tenía un patio ahí Que estaba medio culero Pero era mejor Que dormir en esa cama Qué horrible Qué horrible Que te pase eso No de veras Ay no de veras Se atravesó la quincena Y este Pues ya Ya fuimos Ya tuvimos más dinero Ay no no Bueno Ay cuéntenos De sus anécdotas Ya nos vamos Con los ojos O ya ni saludos Sí Saludos retrasados Quiero mandar uno Muy especial Muy 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 especial Para la Este Novia de Freddy Ok Saludo especial No 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 Ahorita les digo su nombre ¿Qué me pasa? Bárbara Bárbara Malacara Qué bárbara Qué barbaridad Mi Barb Que es súper fan del programa Oye Saludos retrasados Y que la quiero mucho Y siempre está Ándame mi teléfono Y le prometí que ya en este programa Se iban a mandarle Saludos retrasados Y este ¿Tú tienes saludos? Yo aquí tengo del De Bueno Aquí tengo de uno De Carlos Jair Quintero Álvarez Que quiere su saludo Retrasado Antonio Telles Ven como Que quiere su saludo Que no se me tarea Amigos Este No hizo su tarea No hizo su tarea Pero Yo aquí les voy diciendo Miren ¿Ya tienes o no? Ay de veras Ay Anácula De veras Saludo para Mar González Para Lester Cabrera Para Yo tengo para Adriana Mamá Adriana Hija Y Alondra Que ven el programa Juntas Ay que tortillas Desde Monterrey Mira Que son lesbianas O que No es cierto Un saludo a todas ellas Un saludo a Laura Santiago Hasta Oaxaca Ay que bonito Mira hablando de Oaxaca Ah no Hablamos de Oaxaca Saludos a Eduardo Espinoza A Lolo Y a Badía Que este Bueno sobre todo A Eduardo Espinoza Que escucha nuestro programa Y es el de Leyendas Legendarias Oye saludos Entonces saludos a ellos Que también siempre nos escuchan Esperando a ver Cuando me llevan a mi Porque pues Digo si Porque pues muy burlándose de mi Yo si estoy muy sentada Digo muy sentida Y saludos a Ya siénteme muchachos Ya siénteme Saludos a César también Que dice que tiene un hijo gay Ah no Que tiene una mamá igualita Que para todo dice que tiene un hijo gay O sea que tu eres el gay hijo Ay que orgullo Que orgullo Muchas gracias Bueno pues ya mandamos bastantes saludos Y la semana que entra viene un podcast bien chido Bien Bueno chavos No se lo pueden perder Invitadaso especial Todos Todos están poniendo mucho mejores Necesitamos más likes Necesitamos más comentarios Más que lo compartan Porque necesitamos ir creciendo todavía más Métanse al grupo de Chichis pa' la banda Grupo de Chichis pa' la banda En Facebook Eh denle like en YouTube Comenten Campanita activada Eh no sé Síganos también Sienten a su familia A verlos A todos Y cuál es la frase Evangelicen a la banda Póngannos aunque sea Pinche Jerry Arregla el micrófono Aunque sea pongan eso Pinche Jerry Pinche Jerry Arregla el micrófono O sea esa va a ser la frase de hoy Y nos vemos la próxima Chavos Gracias Adiós